¿Qué es el Huéchipantu? Guñolchipantu o Huéchipantu es el cambio de ciclo para nosotros los Mapuche, quienes comprendemos el tiempo como cíclico y no lineal. También recibe el nombre de Guñonantú o Guzanantú. Consiste en que el Sol llegará a su punto máximo en el hemisferio sur el 21 de junio del calendario gregoriano, para luego comenzar su regreso hacia el hemisferio norte, donde su punto máximo será el 21 de diciembre, siendo este el ciclo solar. Este fenómeno es conocido por la ciencia como el solsticio de invierno, en el cual se produce la noche más larga, donde los Mapuche nombramos Huñolchipantu o Huéchipantu. A partir del Huéchipantu, el Sol comienza a alargarse en una pata de gallo. Nosotros los Mapuche observábamos los astros, y el Nau Poñí, papas aglomeradas, las pléyades, nos anunciaban la llegada del Guñolchipantu, ya que ésta brillaba más de lo habitual en estas fechas. Durante el Huéchipantu, la naturaleza se renueva, comienza un nuevo ciclo, y junto a ella nosotros, quienes nos hemos preparado para renovar nuestro espíritu y nuestras energías. Es por ello que velábamos durante la noche, contando Epeu, realizando Ulcantún, conversando, para luego antes del amanecer, ir a algún río o estero cercano, y bañarnos para comenzar el nuevo ciclo con toda la energía. Luego, en familia, hacer Yeyipun, rogativa, para pedir por nuestra familia, animales y nuestra tierra, además de agradecer. Luego, compartimos con la comunidad en un guillatún, rogativa y juegos propios de nuestros ancestros, ya que es un día de alegría. Les invitamos a conocer más sobre nuestro ancestral pueblo Mapuche.